Agua, ¿no? ¿Quieres agua, no? Se me imagina con la cara de cansado, ¿no? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está haciendo? Me estoy empadado y ya me hace claro que ella va a hacer... ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias, Lola! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!